Chile, Ecuador y Perú tendrían procesos electorales este domingo 11 de abril, desde elecciones generales hasta constituyentes. Y tras un desgaste por los funestos resultados en la gestión de la pandemia de la COVID-19 en estas naciones, hay mucho en juego. Ya no solo se habla de cambio de candidatos, sino de modelos políticos. Chile, país donde nació el experimento del neoliberalismo en Latinoamérica, se podría aproximar a un colapso inminente de ese modelo, según analistas. Un país que ha estado envuelto en protestas constantes desde 2019 y donde los ciudadanos ven en las próximas elecciones constituyentes una oportunidad para apresurar la derrota del régimen de Sebastián Piñera. Nosotros estamos pidiendo asamblea constituyente porque queremos ser partísimes del cambio social, no ser meros espectadores. Queremos que la sociedad participe en esta transformación, no queremos que se haga como se hizo la otra vez, a puertas cerradas. La educación no es un privilegio, es un derecho, tiene que ser gratuita, con los recursos que tiene Chile alcanza para tener educación gratuita. Pero ocurrió lo inesperado. Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas. El Senado chileno aprobó la postergación de la Convención Constitucional, elección de alcaldes, gobernadores y concejales para el 15 y 16 de mayo, decisión que, según el Senado, responde a la alta tasa de contagios de la COVID-19. Una paradoja tomando en cuenta que el país ya vacunó al 45% de su población, liderando la vacunación anti-COVID-19 en Latinoamérica. Muchos ven esta decisión de postergar las elecciones como una excusa para ganar tiempo ante una predecible elección que no beneficia al modelo neoliberal del presidente Piñera. Sistema que fue impuesto por un golpe de Estado en 1973 al presidente Salvador Allende y la instalación de una excluyente constitución a manos del dictador Augusto Pinochet, vigente hasta la fecha. Este domingo se elegirían a los 155 constituyentes que redactarán la nueva constitución, un acontecimiento que indudablemente marcará la historia de Chile. Un proceso que fue conquistado por más de un año de protestas de jóvenes, estudiantes, obreros y movimientos indígenas que han resistido a los reiterados abusos de las fuerzas militares, las más de 300 miradas rotas y una treintena de personas asesinadas. Queda preguntarse, ¿acaso el neoliberalismo en Chile se resiste a una posible derrota?